¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Punti! ¡Punti! ¡Abre el tiempo un deservoso para la sacadora! ¡Proponemos el chaval! ¡Y ahora, Punti, el último es! ¡Qué bonita cumbia! ¡Pantela! ¡Dime algo, Pantela! ¡Andale, parles el bicho! ¡Supare, bicho! ¡Como dices! ¡Pantela! ¡Abre el rato! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!